Morazánica, según Canatur. Adelante, Arnold. ¿Qué tal, compañeros? Muchísimas gracias. Se acerca la semana Morazánica, que es la próxima. Por cierto, y me acompaña el presidente de Canatur, ¿cuáles son las ciudades más visitadas o las que normalmente se visitan más en esta época del año? Gracias, Aníbal Erles, por recibirnos. Arnold, muchas gracias. Muchas gracias a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Muy importante las jornadas que vamos a tener ahorita. El empresariado turístico está muy feliz porque ya estamos ahorita a las puertas de ver una jornada donde los hondureños vamos a movilizarnos, vamos a ir a visitar esos destinos turísticos y las dos ciudades más importantes, emisoras de turismo, como San Pedro Azul y Tegucigalpa, tienen preparado a todos los hondureños una oportunidad para también poder quedarse dentro de ellas. ¿Qué tenemos ahorita en esto, Arnold? Mira, es bien importante. Desde la mañana tú puedes irte a Comayagua en esta semana Morazánica y ver los amaneceres en el valle. Esto porque va a haber un globo aerostático que se va a estar colocado en Comayagua para que tú puedas elevarte y poder ver cómo amanece el sol en el valle de Comayagua. Pero caminas un poco hacia adelante y tenemos la Feria de las Flores de Ciguatepeque que está siendo organizada junto con la Cámara de Turismo de Ciguatepeque y es un evento que va a proponerle a los hondureños en familia para que vayan a ver las bellezas del agroturismo pero también para que vayan a ver lo lindo que se puede hacer en Ciguatepeque que es relación específicamente con temas de gastronomía. Va a haber un evento de asados en una hacienda y esto también es importante para que la gente lo pueda disfrutar. Si quieren irse más hacia el centro del país, la Cámara de Turismo de Intibucá ha preparado durante esa Semana Morazánica actividades específicamente de la cultura lenca, actividades que tienen que ver mucho con temas de la relación que hay del turismo de naturaleza que también van a poder disfrutar durante esa época. Caminemos más hacia abajo. Gracias Lempira. Con esa ciudad de los confines nos va a estar esperando porque también la Cámara de Turismo se ha dedicado a poder restaurar y al poder hacer actividades en conjunto para que puedan los hondureños ir a conocer cómo es todo el tema de la cultura, de la fortaleza y de todos aquellos espacios donde tenemos en la ciudad de los confines. Y más abajo Santa Rosa de Copán se ha preparado, Arnold, para que puedan ustedes ir a disfrutar de actividades culturales y sobre todo gastronómicas en una relación de volver al pueblo. Y esto es porque ya ahora Santa Rosa de Copán también ha integrado a los pueblos vecinos en esas actividades específicamente que nos evocan el volver al pueblo que es precisamente mucho de la cultura que se vive en la Semana Morazánica como un feriado nacional. El año pasado, ¿cuántas personas aproximadamente se movilizaron en la Semana Morazánica y cuántas esperan este 2024? Mira, hay un tema bien importante, Arnold. Desde el 2021 no hay ningún estudio de movilización. De hecho, en el 2021 nos indicaba que la movilización de la gente en la Semana Morazánica era mucho menor que en años anteriores. Nosotros sí esperamos de que pueda haber ahorita una naturaleza de movimiento, sobre todo por parte del hondureño, porque tenemos la expectativa de que se ha preparado mucho por parte del empresariado en temas de promoción turística para poderlo hacer. Lamentablemente, las campañas de promoción por parte ya de la institución como tal no ha sido tan grande como para poder convencer al hondureño de que deba de quedarse en Honduras. Lo que sí sabemos es que en la última ocasión se movilizaron alrededor de 800 mil personas que fue en el año 2021. Sabemos que también ha habido un tema de circulante. Los hondureños no tienen tanto dinero en este momento. Para hacerlo, vemos cómo ha sido un tema de contracción del índice de actividad económica y también vemos ahorita cómo hemos tenido un estancamiento en el crecimiento de los hoteles y una reducción del crecimiento en el tema de los restaurantes. El mensaje puntual, que yo lo quiero dar aquí a través de tu medio de comunicación y que todos los hondureños escuchen es por favor, si usted piensa ir a comprar lempiras, ir a comprar dólares y esos dólares irlos a gastar afuera, mejor quédese con esos lempiras y gástelos en Honduras. Haga que ese lempiras circule en el país. Ayude a un empresario en otro lugar, ayude a un hondureño en otro lugar, a que ese lempiras se multiplique y que ese lempiras no salga del país convertido en dólar que de hecho hasta escasos y difíciles de conseguir están. Muchísimas gracias, Aníbal Erle. El presidente de Canatur ya nos dio un recorrido que lo podemos hacer fácilmente si se queda en Tegucigalpa, por ejemplo, hacerlo por Comayagua, hacerlo por Siguatepeque, Gran Tibucá. Gracias, Copán. Son diferentes alternativas que tienen las personas que van a gozar de un feriado. Algunas, no todas, ¿verdad? En HCH trabajaremos con normalidad, pero es para trasladar al pueblo hondureño las diferentes alternativas que tienen para esta próxima semana morazánica. Las imágenes son de Darwin Roda. Regreso con ustedes al estudio principal. César Lola, ahora vamos a la zona sur del país, donde...